Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en Paseos Loreta, aquí al norponiente de la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, pues esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con acabados de lujo. Tenemos cochera para tres coches. Un espacio de jardinera que nos dé el acceso a la entrada principal. Cuenta sinceramente con unos acabados de lujo. Ahora sí que es nueva la casa, insisto, vamos a pasar a conocerla. Ahora sí que entrando, tenemos todo el espacio de la sala, comedor con doble altura, cristal templado en las escaleras. La puerta de la entrada principal de madera sólida. Ahora sí que ahorita hay mucho viento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar diciendo que la casa cuenta con un terreno muy amplio. Aquí de este lado tenemos medio baño. Tiene su ovalín, su lavabo que es de granito. Y por acá tenemos lo que es la cocina. Barra de granito. Por acá tenemos el área de las alacenas. Que tiene todo lo necesario para que no falte espacio. Este es uno de los cuartos de lavado más bonitos que he visto, sinceramente. Tenemos los gabinetes para poner jabones, trapos y demás. Espacio para lavadora. Y por acá tenemos el área de lavado. Con espacio para atender acceso a la azotea de este lado. Y también para atender, en dado caso. Espacio para refrigerador, estufa, campana y lavabo. Algo que me gusta mucho de esto es la mezcladora que vemos aquí. Parece que no hay agua, ¿verdad? Pero tiene muy buena presión. Por acá tenemos el espacio del jardín. Muy amplio. Muy bonito, sobre todo. Tiene este detalle en el muro. De esta piedra, en forma de cantera. Con lámparas que de noche ilumina bastante bonito. Tenemos una terracita por aquí. Igual a lo mejor tú puedes poner una silla, una mesa. Y disfrutar aquí una buena tarde. Con los amigos, con la familia. Ahora sí que ya depende del gusto, ¿no? Bueno, cambiando del ángulo. Tenemos otro ángulo. De la sala y comedor. Con doble altura. Sin duda alguna, el espacio está súper amplio. Y otra de las ventajas que tiene esta casa. Es que en la parte de abajo tenemos una recámara. Una recámara con su closet, de piso a techo. Tenemos el espacio para colgar camisas. Y por acá ropa interior. Playeras, pantalones y demás. Tenemos aquí una vista muy bonita hacia lo que es la cochera. Y eventualmente, este jardín de aquí. Por acá tenemos baño completo. A continuación, vamos a pasar a la parte de arriba. Para que conozcan. Vamos. Tenemos lo que es la sala de televisión por acá. Tenemos el área del vertedero. Que, bueno, básicamente es para poner cubetas, trapeadores y demás. Por acá tenemos un closet de blancos. Cada recámara cuenta con su propio baño. Esta vendió siendo una recámara secundaria. Con vestidor y baño completo. Y con su espejo. Nada más porque lo vio salir en el video. Otra recámara secundaria. De muy buen tamaño. Que cuenta igual con vestidor. Y baño completo. Y con su espejo. Tenemos la sala de televisión. Ya se las había mostrado. Cuenta con su propio interfón. Y por acá tenemos lo que es la recámara principal. Que sin duda alguna, está muy bien distribuida. Y no tenemos ventana de este lado. Por la orientación. Como esta casa da al poniente. Entonces, pues. Realmente por el tema del clima, ¿no? Tenemos la vista del fraccionamiento. Que todavía está solo. Pero pues en un par de años. Ya va a estar totalmente lleno. Tenemos otra vista de. Del acceso hacia la entrada principal. Y bueno, pues siguiendo. Tenemos el área del vestidor. Que algo muy inteligente. Es que pusieron este cubo de luz. Nada más. Miren. Les voy a bajar el brillo. Y tenemos un foco. Simplemente con el fin de que. En la noche. Nuestro vestidor enorme. Y bonito. Y hermoso. Nuestro oscuro. Y bueno, pues básicamente esto ha sido todo. Tenemos aquí el baño. Por cierto. El baño. Con doble valín. Jacuzzi. Y miren nomás. Su llave obviamente. Iluminación. WC. Y tenemos. Ahora sí que es la regadera. Con su respectivo banco. Aquí por acá puedes poner tus shampoos. Jabones. Demás. Y básicamente, ¿no? Sin duda alguna. La recámara principal. Con su baño. Totalmente completo. Y bueno amigos. Pues básicamente eso ha sido todo. Ahora sí que. Vamos a pasar a las áreas comunes. Para que las conozcan. Acompáñenme. Hermanos. Nos encontramos aquí en la Casa Club. De Paseos Loreta. Sin duda alguna. Está hermosa. Vamos a conocer. Este vendría siendo pues como tal el club. Tenemos muchos accesos. Pero bueno. Ahorita que pasamos de este lado. Contamos con lo que es la alberca. Algo que me gustó mucho. Pues es esta palmera. Que está como que en medio. ¿Verdad? Y también otro de los detalles. Es que aunque estemos en época de invierno. O independientemente si es invierno. Verano. Lo que sea. Está bien calientita. Está bien calientita el agua. Es algo muy padre. Bueno. El constructor que hizo Pasos Loreta. Hizo Loreta 1. Loreta 2. Pues el agua siempre está calientita. Por ahora. ¿No? Tenemos su chapoteadero. Tenemos su chapoteadero. O bueno. Jacuzzi más bien. Por acá contamos con los camastros. Otro ángulo de la alberca. Esta sería una hora excelente para que tú vengas y la disfrutes. Por acá contamos con la... Bueno. ¿Qué les digo? Ya se los dije. Así que. Seguimos. Tenemos las mesitas para que tú vengas a reservar. Tengas tu fiesta. Tu reunión. Tu carnita asada. Nada de que no. Y ahora sí. Pasamos por acá. Que está abierta. Aquí tenemos ahora sí que una mesa de billar. Tenemos los sanitarios por acá. Su lavado. Por el momento están fuera de servicio. Como podemos ver, pero... Pero solo es temporal. Tenemos ahora sí que un estilo muy curioso, ¿no? Está bonito, pero muy curioso, en verdad. Y bueno, amigos, pues hemos llegado aquí a lo que es la cereza del pastel. Que vendría siendo... El gimnasio. Que bueno, pues... Está totalmente equipado. Yo creo que dentro de lo que cabe, pues es un gimnasio muy cómodo. Es un fraccionamiento, les digo, muy nuevo, relativamente. En un par de añitos, todos estos árboles que vemos aquí enfrente. Que están sembrados. Sin duda alguna van a andar enormes. Lo que le va a dar una gran armonía, una gran vista. A la casa club. Y bueno, pues, continuando a lo demás. Hay que mencionar que, pues, tenemos cancha para usos múltiples. Ya sea para básquetbol o fútbol. Tenemos una preparación para portería al fondo. La cancha de básquet, como podemos ver. Y por acá tenemos lo que es la otra terraza. De este lado. Ahora sí que tenemos... Este... Otro espacio para hacer carnita asada, reunión, ¿verdad? Al igual que el otro lado. Y por último, aquí tenemos los juegos para niños. Los juegos infantiles, vaya. Así como vende tranquilo. Así, pues, va a estar eventualmente. O sea, muy cómodo. Y todo, ¿no? Al fondo, se supone que contamos con la... Con la oficina de administración, que es acá. Y aquí luego, luego, tenemos la entrada principal de paseos Loreta. Y pues, sin nada más que decir, amigos. Ahora sí que, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un like, compartir, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y bueno, pues, básicamente esto ha sido todo, amigos. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.